Bueno eh, Carol está cambiando en paparazzi La parte de mí que no entiendo Y así tendré que continuar Y nunca vas a regresar Fue el de amor que yo sé Si yo tus sentimientos o en error Y no encuentro la forma de olvidar tu cuerpo Y las palabras arreglarán todo el daño Yo sé que yo podría pedir perdón Sonriendo, siento y digo que no estoy muriendo Cuando tengo tus recuerdos en cada momento Busco formas de saber lo que estás pensando Y las respuestas son las que me están condenando Y así tendré que continuar Y nunca vas a regresar Fue el de amor que yo sé Y yo tus sentimientos o en error Y no encuentro la forma de olvidar tu cuerpo Y las palabras arreglarán todo el daño Y por eso sé que yo no voy a pedir perdón Oh, 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 oh Me dedica a perderte Y ya no queda nada, no queda nada, oh, mi bebé comporta tú Y ya no queda nada, ya no queda nada, tú y yo, no queda nada Vuelve amor, brilló, brilló, brilló sus sentimientos, fue en error Y no, encuentro la forma de olvidar su cuerpo Y las palabras arreglarán todo el daño Yo sé que yo voy a pedir perdón